¡Hey! ¡Po, po, po! ¡Ponelo en flow! ¡Lupita! ¡Salvo el vacilón! ¡Aquí, la isla! ¡Fuego del aire! ¡Lupita! ¡Hey! ¡Lupita! ¡Tú lo que pones más! ¡Válenos! ¡Muy bien! ¡Tú lo que pones! ¡Pum, pum! ¡Hey! ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! ¿Qué le pasa a esa niña? ¡No sé! ¿Qué es lo que quiere? ¡Bailar! Porque ella no baila ¡Su papá! ¿Qué dice su papá? ¡Que no! ¿Qué dice su mamá? ¡Que sí! ¿Qué le baile Lupita? ¡Sí, sí! ¿Qué le baile Lupita? ¡Sí, sí! ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! ¡Sí, sí! ¡Lupón! ¡Cuatón! ¡Lupita! ¡Lupita quiere bailar! ¡Hey! No la deja ir a parrantear Porque tiene amigos Pa' por no vacilar ¡Hey! Su madre le dice Que vaya nomás Porque la aviso Ella que le está Escuchando los temas Que me lo trazan ¡Hey! Eres Rigeo Que trae nuevo show Dime que sí, que no Lupita Déjela que bailé Con el flow Toda la noche ¡Hey! Con Rigeo Ser muy vacilón Y hablar con Lupita Pon el flow ¡Pum, pum! ¡Hey! ¡Hey! Que le pasa Lupita No sé Que le pasa Lupita No sé Que le pasa a esa niña No sé Que es lo que quiere Bailao Que ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí Lupín Lupón Guatón ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!